buenos días amiguitos del minecraft estamos aquí en respi versus mod como no y bueno veréis un pelín pequeño cambio verdad un pequeño gran cambio y uno lo voy a explicar rápidamente grabé otro episodio después del que visteis vosotros el cual no vais a ver y bueno eso no habéis visto y no es saber en la vida lo que quería decir porque bueno bueno por culo bueno como recordáis estaba molestado años no pues me la pasé grabé la planta de abajo siguiente y empecé a grabar la siguiente y todo eso quería hacer un pequeño collage por así decirlo a los mejores momentos pero al hacer con la idea que el vídeo se me partidió y se perdió cosas que cosas que pasan ya os digo ni más ni menos que eso veía avanzando igual que las otras dos plantas pero bueno otros capítulos más ya también se hubiera quedado un poquito abusivo aquí metando pero bueno pues aunque el vídeo se me quedó al final corrupto por culo lo conseguí recuperar luego no se veía bien mucho por saco y al final digan de que le den por saco mira termine de limpiar la dungeon que es lo que os voy a enseñar bueno de cajo de la capa de amarilla pues ahí estaba esta capa naranja aquí me explotó un creeper bueno pues había un montón de spawner ésta era más o menos igual que la de arriba no había mucho más complicidad así que es verdad que llevaba un poquito más de armadura a los bichos y tal pero esta planta tampoco fue muy compleja además no es muy grande esta planta no es más pequeña las plantas dos plantas de arriba eran bastante más grandes que ésta y bueno pues esta la pasé sin pena ni gloria como después había sus spawner aquí en las paredes como como en la otra no y poquitos más esta planta no me no me supuso tampoco así mucho por culo la última planta fue la más por culera que bueno ahora la veréis y bueno fuera más por culera también porque me lo busqué bueno pues eso cuestión me vamos a ir y reivindico porque no quiero enrollarme mucho aquí pues eso hay bichos por todos lados tenemos aquí tres salas de esqueletos y bosqueras de arriba cogí también tres calaveras de hui desde aquí aquí tenemos una zona de araña y esto no sé si es generación de armas del juego o tal el caminico este lo puse yo pero sin embargo se ve la piedra y se ve muchísimo esto y estoy buscando a ver si es que hay una que ve si hay una una estranja o algo pero mira queda todavía trocico aquí muy por eso no lo sabía ver vamos a descubrir un poquito de este maravilloso mundo ahora en directo vamos a ver un poquito aquí entonces ahora hola por la crícrate revientan que da gusto no tengo una espada de esqueleto te imaginas con espadas de esqueletos no es una espada de zombies que lo vamos a picar estamos con la eficiencia vamos a a coger esto que hay una espada de mierda y un poquillo de comida perfecto lo llevamos todo y bueno pues no me da cuenta de que bien no sale aquí no miren ni lo que había unas botas mira con mejores que las que llevo perfecto botas es lo único que no había manera de encontrar así es buena pues eso que eso me limpio un poco así la daño por encima está que cuando teníamos esta sala esta sala fue la sala del por culo creo que me mataron dos veces en esta sala y bueno la gran mayoría lo hice por dentro por dentro de un caminico pero bueno luego salía y también era un bicho y tenía que ir marchetada y me mataban y luego venía y él volvió a recuperar las cosas hasta que cua pero bueno esta sala fue la que más por culo me dio de esta parte del año pero tampoco ya digo tampoco una del otro mundo está está estuvo muy tranquilo y bueno después de eso seguimos con la siguiente planta que fue la planta de delen aquí la tenemos alguna y otra otra pero eso no me no me causó tantos problemas vamos a ver bajamos y está esta fue la más simple yo creo que esta fue la más simple de todas aquí este trozo no tenía nada aquí se supone que estaba cerrado pero yo me colé esto es parte de otro de los caminos pues nada había creo que bueno aquí me explotó un tipo no no esto estaba así esto no de gripe aquí había una espalda que me generaba un poquillo bicho creo que hay otro espalda aquí porque había otro que no lo piqué en un momento pero súper 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 light piqué aquí otro y ya digo un poco cosa esto para esta daño este trozo de la daño me lo hice a lo mejor en un par de minutos podría haberlo grabado aquí había un una espalda en uno de ellos en el otro no había nada creo en uno había solo en uno ella de combatir los cuatro espalda que había rompí las cuatro cosas y de enseguida me fui no no he revisado los minerales pero bueno esto ya digo está lo que viene siendo esta parte del año la que parece el en me la base me la base rapidísimo no no hubo problema aquí me reventó un cripe aquí sí y puse dos bloques que de los bloques que pille del reventón puse algunos pero nada nada menos vamos a ver si encuentro la bajada a la siguiente creo que ahora que el izquierdo si no mal recuerdo es que estoy como estoy recorriendo zonas que zonas que tienen que no recorrer en su momento tiene que ser de otra de las salidas vamos al centro bueno al centro a la bajada y desde la bajada ya sí que sí a aquí está así vale y bueno luego tenemos la parte del nether bueno ya digo por esta calle al comer agua y líneas humedad por esos caminos de arriba no encuentro casi nada aquí aquí me he guardado varias cositas bueno tenemos pasillos aquí tenemos spawner de zombie aquí tenemos spawner de esqueletos esto sí me lo he guardado aunque seguramente los reviente estos de los pasillos sí porque no lo voy a no creo que lo utilice los voy a dejar por ahora no porque no me molestan y no no tengo no tienen utilidad por ahora pero bueno ahí ahora iremos pues aquí está sólo está llena de piedra no sé por qué bueno pues y aquí tenemos un spawner de blazer si me quedo un poquito por aquí se genera alguno e iluminado no donde más se generaban ahí arriba lo primero que hice fue chas porque aquí había lava aquí tenemos el blaze como vemos uy que no voy con que no voy con el escudo estamos pues o se siguen generando aunque lo iluminado todo bien no sé por dónde se generan exactamente pero bueno pues se siguen generando ahí dentro hay una espada de blazer un pedazo de lagazo y aquí voy a hacer una una mob trap con agua la verdad es que teniendo blazer por eso qué mínimo que coger hacer el cubito y sacármelo con agua y te hace una mob trap de combustible para darle combustible limitado y la voy a hacer eso no se tarda nada y la haré que más comemos vale creo que teníamos por aquí la salida por aquí 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 tenemos otro esto que era hace y esta es la sala que hoy quiero tocar bueno como veis está un poquillo llena la torcha un poquillo de esto también bueno había cofres de luz en cada una de estas que abajo había 2 1 cada esquina y como veis pues tengo unos pocos spawner tenemos de esqueletos tenemos de zombi tenemos de pues demás de esqueletos más de zombi y había una idea araña 1 y de araña y uno ahí de araña que eso los de araña lo he quitado por eso es lo que quiero hacer hoy voy a ver si lo hacemos un poquito rápido pero quiero hacer una mob trap aquí con todos estos spawner si puede ser que se van un poco pesado porque hay oxidiana y picar oxidiana siempre se hace un poco pesado pero es lo que me gustaría hacer hoy me gustaría hacer un un set con quinto excepto sextos cruces 3 y 36 hay seis spawner si lo tenía puesto en la marca creo que la marca se llama 6 así 6 pues no hay seis spawner que es lo que me gustaría hacer hoy hacer una pequeña granja de experiencia ahí y hay otro más de dvd ahí está no es el 6 pico estoy un poquillo perdido vale son todos los pasillos iguales aquí aquí hay otro este es el que esta agujería verdad no este es el que hemos visto vale pues hay otro más de de holding the blazer que bueno me haré uno de ellos para que me voy a hacer los dos no me haré uno de ellos y ya está hay que tomar posse aquí creo que está allí será el otro de blazer que bueno se entrará por el otro de los caminos bueno como hoy en el suelo de carbón y el resto está dando guión me la limpiaría bastante bien ahí se ve la de arriba la planta de arriba y con seis no en sentido contrario a seis están las carreras y bueno pues nada eso es lo que lo comienzo de teniendo hace fuera de cámara como y pues ya digo están todos los spawner tapados en otro de los caminos pues tengo también un spawner de esqueleto está solitario hasta que bueno pues ya lo digo podéis imaginar spawner por todos lados los tengo roto iluminados no he roto creo ninguno de esta planta nada más que los de araña los de araña así y bueno pues me hecho esta pequeña sala está así la he hecho yo improvisado totalmente no puedo dormir ahora y bueno voy a enseñaros lo que lo que he ido recolectando todas estas plantas de primera tenemos aquí armaduras armaduritas tengo un montón algunas que bueno están regularmente bien puedes puede ser que tengo ahí y tenemos este tipo de armadillo de armaduras que están súper chetas en serio armadura 3 armadura 5 armadura tener en los zapatos y armadura de término normales tienen de armadura uno uno de hierro no tengo de hierro pero bueno estos de cuero tienen uno pues este tiene tener los zapatos esto está en piecicos pero bueno puede ser que consiga más tenemos armas y herramientas y que no me salen las cosas que bueno tenemos aquí algunas espadas de hierro que están bastante bien mira tengo tengo una con con reparación que bueno la que llevo también con reparación bastante guay la mejor la uno los escudos que uno me lo he guardado por el simple hecho de que hay algunos que están bastante guau estos están guapísimos este también está chulo la verdad es que está bastante bien todas las opciones yo hubiera usado 7 no sé si habría aportes vacío pero he usado poquitas tengo esto luma me suena muy raro tengo que ver los mod en los que funcionan y esto no es de esto tiene que ser de un mod no sé no sé de qué será ni nada pero bueno ahí tengo las pociones que me han ido sobrando y las cosas de pociones vale el siguiente aquí tengo los drops bueno pues carne de zombi y toda esta mierda aquí tampoco hay nada de nada del otro mundo los podrán ya vamos a meterlo aquí ya que estoy voy a ordenar un poquillo las cosas pues uy eso es lo último iba que normalmente lo hacía de arriba abajo bueno pues eso aquí tengo los drops que bueno pues poca cosa nada del otro mundo aquí todos los minerales que he ido picando sin querer y sin no querer hasta que cual aquí tengo los bloques de construcción que aquí voy a dejar esto también de cilla que tenemos ahí perfecto vamos a dejar estos son drops no ilumine que ya me encargué yo de iluminar esto bien vale pues eso aquí tenemos los libros mira me enseñaron los podéis pasar si queréis y lo podéis ver como queráis tampoco hay nada del otro mundo no hay siempre me gusta hay un montón de encantamientos que no tengo ni puñetera idea de que son como el multichung esto supongo que será salto pero bueno no sé no sé qué filo bueno hay un montón de hechizos que ni conozco algún más de libros encantados tenemos la verdad no sé cuál será pero pero eso hay que hay que investigarlo porque ya os digo hay encantamientos súper raro a mí me pone abajo el mod a ver si encuentro alguno que no sea minecraft nada todos son demás pero oye todo es vanilla sabes esto de multichung es de minecraft bueno pues cosillas que tenemos por aquí zurrea cofre de madera cofre de las cosas de naturaleza cofre de las sades cofre de nada y bueno estos tofres están vacíos pero todo sí aquí tenemos antorcha muy valiosa las cosas de los mod tengo un libro que ni lo he leído desde el botania pero se está en español esto que ya lo vimos al principio y aquí tenemos otra cosa y no sé para qué vale ya lo investigaré si me lo queréis decir alguno de los que si lo sabéis es de cíclic cosas que cosas raras aquí las piezas de armadura diamante que he encontrado aparte de lo que llevo puesto no y es bueno aquí los materiales te encontraron 12 diamantes aquí en esta misma sala había 46 calaveras de huida cuatro calaveras de esqueletos hay más por historias pero no la he cogido bueno hierro tengo un poco es de spawner tengo 49 hemos roto de hemos roto 50 spawner de esqueletos y de cosas bueno aquí tenemos la comida que es bueno la gran mayoría me la ido comiendo porque he ido usándola y aquí no tenemos nada pues yo creo que ya está todo esto los cofres los iba a dejar aquí y bueno pues nada aquí aquí tenemos pan comemos y dejamos el resto aquí y bueno pues nada pues sin más demora nos vamos a poner a atrás jolín venga ahí nos vamos a poner con el spawner vamos al lío quiero me gusta me gusta un montón la idea quiero hacerme un súper una súper granja aquí con todo esto no por nada porque van a salir cosas con encantamientos variapintos y va a salir un montón de diamantes entonces pues si podemos hacernos una granja de experiencia que además nos dé armaduras infinitas bastante tochas porque no lo vamos a hacer y estoy pensando en que tampoco es que haga falta tampoco es que haga falta picar la obsidiana yo creo que no si dejamos 4 por cada lado que es lo máximo que puede generarse un bicho 1 2 3 y 4 4 por aquí 4 por 1 me he caído en una asidia 4 por aquí garrón pts estoy en la escalera hay esto cuánto son 1 2 3 y 4 esto lo tengo que voy a romper fuera de cámara solo lo voy a marcar para que sepáis lo que voy a hacer bueno voy a sacar 4 alrededor de de todos los spawners y en cuanto lo tenga volvemos pipipir Georgetown pipipiribibi pipipiribibi pipipiribi hago marabres con obsidiana jajajaja ya está ya he explicado esto primero pues ha sido un segundito para mí ha sido un día entero Porque vamos, empecé a grabarlo ayer Y acabo de terminar ahora las preparaciones Así que pues para mí ha sido un día entero A ver, obviamente he echado un ratillo nada más Pero, pues eso, ¿qué ha pasado un día? Pues eso, he hecho la sala He puesto los bloquecitos ahí en medio Para hacer ahora el agua infinita He puesto aquí los carteles para que el agua no caiga abajo He hecho un caminito para allá Que sube para allá Que por arriba viene para acá Y caen justamente en la sala de encima de esta Y he hecho la sala de encima de esta Vamos a ver Básicamente he hecho esto nada más Aquí me voy a poner el centro de la sala Y los bichos me van a caer aquí Creo que a lo mejor tendré que ponerle La escalerita de la puerta de valla O hacerle un hueco de dos No sé, esto ya lo iré viendo conforme lo vaya utilizando Llegará un momento en que le ponga a lo mejor un hopper con cofre Ya digo, todo eso se irá viendo Por ahora quiero una cosilla rápida Bueno, para que veáis He picado un poquillo de oxidiana Un poquitillo de oxidiana la que he picado Para que veáis Y pues vamos a hacer las corrientes de agua Que es lo último que queda Y ya pues hacemos la prueba Bueno, lo he colocado esto aquí arriba Para que solamente rompiendo los bloquecitos especialmente diseñados Me estoy haciendo una vocabla un poco rara Se limpie de luz Se apague la luz Y caigan los bichos vertiginosamente Así que pues lo vamos a limpiar todo esto Estoy poniéndome un pelín nervioso Porque no quiero que me atosiquen los bichos ahora Llevo escudo Llevo escudo Vale, las atorchas no las necesito Y vamos a liarnos a poner el agüita Sí, esto quería grabarlo No, pues nada por eso Porque si empiezan a salir bichos Pues por lo menos que quede constancia Del bicherío Y bueno, que si muero Que me veáis morir Entre terribles sufrimientos bicheriles Así que pues, perfecto Vamos a hacer así Ahí Ahí Vamos a esto también Ahí Ahí Vamos a coger los dos cubos de agua Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Yo creo que Iba a decírtelo Las corrientes Pues porque las está tapando Como veis Los cartelicos Que si no pues Tendríamos aquí Un folloncito Vamos a ver Y después quitaremos Los Las luces de los spawners Y con Aquí no llevo las botas De De agilidad acuática Me voy a gastar un poquillo Pero bueno Tampoco es nada del otro mundo Vamos así Vamos así Vamos a terminar Vale Estoy intentando A ver Eso No dejarme ninguna Por las paredes Luego la otra Es solo quitar Los bloques Y ya Lo vamos limpiando A ver Aquí Me falta Algún bloque de agua ¿Por qué hace la corriente esta para acá? Me da rabia No hagas corriente para acá A ver Vamos a quitar esta Vamos a poner primero esta Que si no Parece que no Quiere Ahora Venga Que no salgan corrientes Para los lados Que no quiero Ahí 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 Perfecto Vamos a poner primero la de este lado Aquí lo que vamos a hacer Bueno realmente Que salga para allá el agua Me da un poquillo igual Pero si pongo aquí un bloque Y pico este Podemos salir Vale Me queda este lado Los centros Y los bloques Bueno Vale Por lo que estoy viendo Da igual quitar las del centro Así que Mejor que mejor Es quitar las del centro No quitar las del suelo Las antorchas Perfectico Más rápido terminamos Ahí Aquí Aquí voy a dejar los bloques De los lados Pues ya sabéis que Yo sé que siempre En todos los vídeos dicen Que primero se pone el agua Y luego se quita los bloques Pero es que yo lo he comprobado Así que no sirve De nada quitar el agua Se van a generar Exactamente igual Vale Vamos a empezar A picar Spawner A picar Lo que cico de esto Uno Eso es arena Tenía que haberlo ubicado Joder Antes de ponernos nerviosos Vamos a ponernos la pala Aquí ya se puede generar Picho Y no tengo la pala Bien Si, si la tengo Aquí Ahí estamos Bien Ya tenemos el primero Qué feo que eres Fijo Tira para allá Ahí estamos Joder La que vamos a liar La vamos a liar muy parda La vamos a liar muy parda ¿Verdad? O la he liado muy parda ya Porque Aquí van a generarse Muchísimos bichos Mucho 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 Ahí Perfecto Vale Madre mía Bueno Moriré seguramente alguna vez Yo voy a intentar que no Pero Que costen hasta Que aquí Moriré ¿Por qué se ha muerto El bicho ahí? A lo mejor tengo que Hacer las de tres de altura No me Me lo puedo imaginar Que sí Joder Quieres romperte A ver Tira Tira Madre Madre de amor hermoso Lo que me va a esperar aquí Vale Se está muriendo ahí abajo Yo creo que es por A lo mejor por la altura Queréis tirar para allá Uy un Wither Que no me vea El Wither Que no me vea El Wither Es que esa es otra Que tengo La mob Strap De Wither También Aquí Joder La tomas por culo Bueno Pues nada Primera muerte Voy a ver Cómo lo hago Pero va a ser Va a ser divertida La cosa Va a ser muy divertida Y estoy En el quinto callar Estoy en la Spawnchus Madre de amor hermoso Bueno Para que veáis La Spawnchus No está tan lejos Pero nada Cuando esté allí Volvemos Es decir Me cago muchísimo En la leche Mucho Muchísimo Pues nada Chicos No habéis visto Cómo he quitado Los Los estes Joder Que rabia No lo habéis visto Porque le he dado a grabar Y se ve que le he dado dos veces Y después Le he dado a grabar Le he dado a grabar Deja de grabar Cosas Me cago en la leche Que rabia me ha dado Bueno pues nada Ya he quitado los spawners Los spawners No los Las antorchas Se ha quedado la habitación Muy oscura He pillado muchos palos Todavía estoy Recuperándome de todo ello Y bueno Nada Bueno si El peto Creo que se ha bajado Un poco la durabilidad Me he encontrado casco Hemos conseguido casco Matando Matando bichos Para poder recuperar La mayoría de las antorchas Y bueno Pues nada A ver si llegan Porque yo creo que no van a llegar Y acaba de caer En que los withers No van a llegar Porque no tienen Tres de altura ¿Qué hora es que modificaste Los pasillos de abajo? Bueno Me conformaría con que llegara Solo uno Pero creo que se están ahogando Eh Va a ser una pena Voy a tener que modificarlos Que rabia Voy a tener que modificarlos Bueno Pues nada Un sueño Porque bueno Ya lo habéis visto Pero no No he dicho nada No lo he explicado Por aquí abajo va El camino Por el que ellos pasan Y como veis Pues están Miren Todos Madre En serio Esto por qué Por la altura del agua Por la altura del agua Vale Porque tienes que dejarle Uno más de altura En todo el pasillo Vale Pues nada Voy a Voy a tener que Despaunearlo Porque como veis Esto es una locura No Dios A ver Cómo mato yo Todo esto Si matas todo esto Bueno Como veis Bichos no me van a faltar No Esto es imposible Me estoy temiendo Una cosa Voy a hacer una cosa Que yo normalmente No haría Pero es que Cómo me enfrento yo Todo esto Es imposible Son demasiados Spawners Eficientemente Colocados Demasiado Generando Demasiados Bichos Si entro a poner las luces Me van a matar Ha sido quitándola Y me han hecho un piajo Me han hecho carbonilla Mira lo siento Lo siento En este A ver En este En este Mundo lo tengo todavía El pacífico Y lo voy a probar Lo siento Ay Y quito el cartel Lo siento No pues nada A ver Me fastidia Usar el pacífico Pero es que Si no No lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque Porque es que no voy a poder No voy a poder Literal Vamos a ver Los carteles Bueno Pues nada Lo siento Pero Lo vamos a arreglar En directo Vamos a hacerlo Bien hecho Esto Tal que aquí Perfecto Mira Mira esto La mierda Que recogió En un segundo Y claro Si los widgets También son de 3 De altura Lo he pensado mal Lo he calculado Más Mejor dicho Porque Si que es verdad Con una mostrar normal Que son poquitos Bichos por segundo Pues Si Pero en esta Que se generan tanto O lo hago así Ahí estamos Vale Y arriba También tendría que darle Uno más de altura Vamos Ya os vais a ver Este trozo Ya que lo he puesto En pacífico Me cago en la leche Me cago Con lo que me ha costado Con lo que me ha costado El El coger y quitar Todos los No se si aquí Me falta un bloque Coger y quitar Todas las mierdas De las torchas Sin el pacífico Si no se me pongo El pacífico Lo que me ha quitado De las torchas Bueno pues eso Aquí hemos dicho De uno Y bueno Lo que he hecho Es dejar esto Entero Sin separaciones Ni nada Porque aunque suban Más despacio Y para que se hagan Como veis Ahora en cualquier momento Se me acaba el oxígeno Acabate el oxígeno Por favor Acabate el oxígeno Y se hacen daño Pues yo igual No se van a hacer No se van a hacer mucho daño Por eso yo me hago Mi corazón y medio Pues Ni uno corazón Me he hecho esta vez Y bueno Aquí arriba Tenemos el trocico Antes de llegar Al sitio Donde los vamos A almacenar Aquí es donde Voy a tener que Ahí Bueno tenemos aquí Una gruta de esta Voy aquí Y voy a tener que Subir uno más Lo vamos a hacer con Bueno tengo piedra de esta Esto va a ser fácil Voy a volver aquí Y voy a bajarme Por aquí Perfecto Hauling Que raya me ha dado El hecho de que no Guarga la trampa Así tenga que modificarla Ahora que había quitado La antorcha Bueno No pasa nada No pasa nada Y a quien le moleste Pues que se aguante Pues para jugar En survival Además En modo difícil Y bloqueado Y todo el rollo Ya tengo En otro mundo Y en este Otra cosa no Pero enfrentamiento Vamos a tener Y ya que Lo tengo en difícil Que podría tenerlo en fácil Lo vamos a hacer así Vale Perfecto Pues nada Quitamos esto Ahora si que si Opciones Difícil Para que veas Es que ya tiene que haber Ahí abajo Y bueno Si me coloco aquí Sé que tengo Todas las spawnas Porque estoy en el centro Vamos Tendré un radio de movilidad Seguramente En algún momento Pues me ponga Ahora los cuatro Aguajeros Aquí en el suelo Porque bueno A ver si Cogemos y rompemos Aquí Obviamente se ve Lo de abajo ¿Veis? Y podemos ver El bicherío Y podemos ver Como funciona Es que Son muchos bichos Para muy pocas entradas Pero bueno Ahora van entrando Despacito Pero van entrando Pues nada Voy a esperar A que lleguen Aquí arriba Que el video Se está haciendo Ya muy largo Y ahora volvemos Joder Que me pego Por fin Madre mía Bueno Pues nada Aquí tenemos Los primeros Los primeros Que han conseguido subir Había que hacérselo Bien hecho Y de dos linicas Si no No había manera Pues nada Dos linicas Desde el sitio Hasta allí Dos linicas De subida Y dos linicas De allí Hasta aquí Y así por fin Hemos conseguido Que lleguen aquí Los primeros Pues nada Ya tengo Una granja De experiencia Bastante chupi guay Que bueno La única pega Que va a tener Es que Pues los bichos Tienen más vida Que yo que sé Pero Ahora vais a ver Lo que me ha venido ¿Verdad? Casco de diamante Así De buena Ahí ya tengo uno Con reparación Eso sí Pero bueno Tienen que venirme Piezas de todas Llegarán Piezas de todas Ahí hay uno con pantalones Hay uno con petos Y otro con bondas Así que pues Seguramente Fuera de cámara Le eche aquí Unas cuantas horas Matando bichos Y consiga Tanto experiencia Rica riquísima Eh Un zombie normal Ese me ha venido De aquí Que lo tengo Abierto Pues eso Tanto experiencia Rica riquísima Conseguiré Y armadura Supongo que me Me chetaré Bien chetado Así que pues nada Perfecto ¿No? Ya tengo Ya tendré Seguramente para los próximos Capítulos Una armadura Que merezca más o menos La pena Y Pues eso Podremos Podremos enfrentarnos A bichos más Más tochos Que Otra cosa Joder Como pegan Tengo que Mejorar esto A lo mejor Es que lleva Spines O algo No sé Pues eso Eh Podremos enfrentarnos A bichos más tochos Y bueno Si me dejáis En los comentarios Con que mod Queréis que empiece Porque yo estoy Muy muy perdido Y si no Pues ya Echaré yo un vistazo A las cosas que tengo Por ejemplo Esto Esto ¿Para qué sirve? Voy a mirar A ver de De que mod Y Y a ver Para que Para que sirve La fiesta de esa Porque otra cosa No pero Con esta granja Voy a tener mierda de esa Para aburrir Así que por eso Un poquito más No Eh Seguramente si también Para el próximo capítulo Deje ya preparada Echa la granja de La granja de Blade Es un minuto Eso es Nada más que picar Y poner unas corrientes De agua abajo Y unos hopes Eso no se tarda nada Y eso seguramente Sea para quedarme feca Pero bueno Ya lo digo Eso lo haré fuera de cámara Que eso es Un momentico Y poquito más ¿No? Para los que en Polonía No buenos días Para los que en Polonía No buenas tardes Buenas tardes Para los que en Polonía No sé Para los que estén Hayulliando Buen apetito Espero que no se vaya Hecho pesado Este capítulo A mi por lo menos Si se me ha hecho pesado Y nos vemos Prontito con más Eh Ya sabéis que si me dejáis Un respira Y me le dais el día Una normalidad Un poquito más No Pues Písale Chao Chao